¿Quién es Danilo Díaz, el esposo de Michelle Salas? Michelle Salas recién llegó al altar con Danilo Díaz, y fue su padre, el cantante Luis Miguel, quien se la entregó a su esposo. ¿Pero quién es el hombre que conquistó el corazón de Michelle Salas? Pues se trata del empresario venezolano Danilo Díaz Granados, con quien lleva más de siete años de relación. Es graduado de Ciencias Económicas y Empresariales en Babson Collage de Massachusetts. Dirige la compañía Toys for Boys de accesorios de lujo, joyas, relojes y autos, que tiene entre sus clientes a Maluma, Lionel Messi y Saúl Álvarez. Se conocieron en el año 2016 por Amigos en Común, cuando Michelle Salas estudiaba moda en Nueva York. Danilo Díaz también trabaja con reconocidas marcas de moda, como Dior, Luis Butón y Alexander McKean. Según varios reportes, Díaz es 13 años mayor que Salas, de 34 años. La hija de Luis Miguel se comprometió con el empresario en mayo del 2023. Vestido de Dolce y Gabbana, se juraron amor eterno en Italia el pasado fin de semana. No nos separamos desde que nos conocimos, dijo Salas en una entrevista con Voyage México. La conexión con Danilo es una unión de fuerza. Compartimos valores como el respeto, la confianza y el amor consistente. Juntos sentimos que podemos lograrlo todo.